A ver... Disculpe... Ah, ya sé los precios de... de esto. A final de mes solamente vamos a poder tener uno y va a ser los Kiroshi pero a mediados del mes que viene vamos a poder tener ambas. Porque son... el 30... el 180... más los 30... 340.000 en total. Es lo que hay que pagar para tener el kit completo. Y ganamos... 3 cobros... ganamos sexto... por mínimo 4 horas... ganamos... esto al día. Esto al día... más o menos... así que esto... más o menos... lo multiplicamos por... Seis días, quizá. Y solamente en beneficio ya tenemos. Bueno, ¿cuánto tenemos en beneficio? ¿Qué coño es Raúl? ¿Qué coño es Raúl? ¿Qué coño es Raúl? ¿Qué coño es Raúl? Estoy preguntando al que lleva... ...al que lleva... ...al que lleva los... ...los estos... ...en plan... ...seis... ...no tengo ningún Raúl, ¿no? No, Fernández, no, Jiménez No, Fernández, no, Jiménez Claro, el punto está Uno lo contraté yo el primer día Porque en teoría se conectaba por las noches Pero no se conecta Antes quiero preguntar Os he preguntado quién es Si no lo sabe ni este hombre Lo mando al carrer Pero primero hay que preguntar No vaya a ser que sea algo de esta gente ¿Sabes? O sea, como... Come, puta Y de repente sea un admin No, y encima con rango, eh O sea, ahí está el punto A ver, yo en teoría En teoría estoy de alquiler Por eso A lo mejor se le ha pinzado la La flapa También podría ser perfectamente O que no se reiniciase Por lo que sea ¿Sabes? Entonces este, este... Voy a mirar una cosa En negocios En negocios En bandas Loot Loot Con no se Con no se De repente se le ha pinzado la En negocios Y de repente se le ha pinzado la Buah, ¿sabes que yo tenía el coso este? el modulador que se usó para ese vídeo tenía ese modulador voy a hacer el salmón salmón sí, 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 sí es que en su día me hizo mucha gracia lo busqué, lo encontré y estuve dando el por culo tengo un clip espérate te lo busco y te lo paso, ¿vale? ¿qué? ¿qué? salmón Gracias. Gracias. ¿Por qué no me salen más? Gracias. Gracias. ¿Puede ser este? Prefiero mil veces. Uff. ¿Puede ser este? Que asco te tengo. Que asco te tengo. Muérete. Quiero ochenta. ¿Cuál es tu canción favorita? Creo que es este. Creo que es este. Creo que es este. O sea, esto es en dos mil veinte. Esto es en dos mil veinte. Gracias. Muchas gracias. Voy a palmarla, pero me da igual. Que. Es en este. Fuah, que piina. No, porque esto no va a estar en público ya, tío. Que maña. Jajaja. 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 La verdad. Que dicho pica. Perdona, perdona, perdona. El adicto pica No va a estar Esto ya es en 2022 Esto ya no O sea, los clips estos Eran de 2020-2019 Ya no existe el clip Lobo toste O es un clip que hice yo, puede ser No, no, vale su caso O sea, creo que este clip Lo hice rollo por la madrugada Por eso hablo Como super flojito No No se me muera Porfa, plis Venga, anda Chao Hola, buenas Buenas Dime cositas Comidita Y agüita Vale Eh, ¿hamburguesas? O O O O, ¿qué quieres? Pues, ¿qué otra cosa que hamburguesas? Ya me estoy cansando ya de eso, eh Pues, pues bueno Tenemos hamburguesas Panes Eh Perritos calientes Perritos calientes Con hamburguesas Hamburguesas con perritos calientes Doritos Fritos Eh, pues Perritos calientes Vale ¿Cuántos quieres, más o menos? Pues, dame cinco 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 Vale, voy Cinco y cinco, ¿verdad? Ok Es que pura hamburguesa Pura hamburguesa, ¿no? Sí, no, la verdad Todo el mundo pide hamburguesas Por eso es lo primero que se me ha ocurrido No, ya estoy harto Es que el mundo pide hamburguesas Porque, pues Ya se acostumbraron a comer eso Todo el tiempo, ¿yo? A ver, yo imagino que sea por eso Sí Timón Vale, a ver Cinco perritos Y cinco agüitas ¿Todo tranquilo hoy, o...? Ah, pues Hasta ahora no No pasó nada Ya con una hora que estoy en servicio Pues no pasó nada Ah, bueno Muy bien Cuando me salgo de servicio Pues Después la gente reclama Eso te iba a decir yo O sea En cuanto uno sale Es cuando más gente hay Nimón Es que bueno Uno tiene que vivir Porque A mí me pasa Cada vez que me voy a dormir De repente es como No, es que la tienda No estaba abierta En plan ¡Está cinco horas abierto! Nimón El otro día, pues Con el jefe Nos echamos siete horas De corrido, ¿eh? Sí Y pues ahí Imagínate estar siete horas Entre esas cuatro paredes de mierda Y pues Habremos atendido Como máximo tres Con moretones Nada importante Sed listos Sed listos Aprovechar ¡Ay, qué hambre! Habrá que ir a por jovida Si es que no puede ser Sí, pero pues Después te retan Después te retan No, no, sí, no, sí Maldito sea Es que, pues Después los ves a los policías Por ahí, pues Están tomando Eso te iba a decir yo Porque Porque no es la primera vez Que me veo A algún oficial aquí Echando el rato, ¿eh? Sí Yo he visto hasta oficiales Estando de servicio Sacarse la camisa Y pegarse a golpes Con gente Que sigue, sigue En plan Que no hay problemas Por lo que os he oído No, claro Pues no No sé Con la chingada Hay que esperar A ver que sale Para trabajar Porque, pues Traumaten está bueno Pero así aburre Todo el tiempo Todo el tiempo Luego estoy yo, ¿sabes? Que yo aprovecho Y digo Bueno, pues Ya que estamos Me pongo Me pongo aquí Me veo algo O me pongo a escuchar Música con los cascos Y Y paso el rato, ¿sabes? Sí, mon Pues yo hago lo mismo Yo hago lo mismo Porque si no, pues Como que Aparte el culo Te queda duro, ¿eh? De estar tanto tiempo sentado Bueno, y a mí de pie Bueno, pero pues Tú tienes el exoesqueleto Como que no haces Tanto es posible Sí, no Eso De hecho Exactamente por eso Lo pillé Aparte de las cajas Porque, joder Limón Los primeros días Fueron terribles Sí, sí, sí Eso ya te mantiene Paradito solo Que estés durmiendo Sí De hecho Es lo bueno Como tengo el rally Ahí, Pocho Un día de estos Vais a entrar Me vais a encontrar Aquí inconsciente Y no vais a dar ni cuenta No, no, no No, no